Queridos amigos, pues muy interesante lo que acabamos de ver, esta parte de la cultura que casi nunca hablamos aquí en el programa, que es la danza. Y todas esas escenas están estelarizadas por este señor que nos hace el favor de venirnos a visitar aquí en la ciudad de Los Ángeles, que se llama Uriel Arrellín. Pues muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad y por presentar un poco, una muestra de mi trabajo en tu programa, estoy muy agradecido. No, gracias a usted por venir, gracias a ti por venir y por venirnos a decir que eres un mexicano que estás triunfando en el extranjero. Platícanos un poquito en dónde vives y qué es lo que haces en el país donde estás. Pues vivo en Montreal, Canadá. Es una ciudad francesa de la ciudad de Quebec, de Canadá. Es la provincia francesa de toda América. Y realmente trabajo como director artístico, como coreógrafo y como bailarín. Y estoy súper orgulloso de haber llegado ahí y representar a México en un nivel internacional. Pues fíjense amigos, qué bueno, qué bendita casualidad. Queremos decir a la gente algo que a lo mejor nos deberíamos decir. Parte de su familia está en Mexicali. Así que de esa razón tuvimos la oportunidad de conocerlo y pues de disfrutar todo lo que hace. Pero aquí vamos a cortar este segmento, los vamos a dejar con unas escenas de danza que él ha hecho en diferentes partes, de diferentes pues culturas, etc. Y vamos a aprovechar para probar nuestro audio, que todo esté saliendo bien. Así que regresamos con Uriel Arreguín. Arreguín.